Hola, mi nombre es Rubén Chávez y soy Field Service and Applications Manager en SHIB3D. El día de hoy, en una cápsula informativa más de SHIB3D, platicaremos sobre las principales diferencias del mecanizado CNC y de la fabricación aditiva, y además cuándo es mejor usar uno u otro. Bien, primeramente es importante entender que el mecanizado CNC es un método de fabricación sustractivo, y la fabricación aditiva, como su nombre lo dice, es un método aditivo. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente las tecnologías de mecanizado CNC trabajan sobre un cubo de material del cual el que no se necesita se extrae hasta dar la forma deseada a la pieza. En cambio, la impresión 3D o fabricación aditiva va agregando capa a capa la cantidad de material que necesita mientras se fusiona hasta tener una pieza completamente formada. Entonces, ¿cuál es mejor? La respuesta aquí es, no se trata de cuál es mejor, sino de para qué me sirve cada uno de ellos. El mecanizado CNC es ideal para producir piezas que requieren de un alto grado de precisión, excelente acabado y alta calidad de detalles. Este proceso es ideal para series cortas y además cuenta con una amplia gama de materiales disponibles. Por otra parte, la fabricación aditiva sirve perfectamente para prototipos funcionales, para preseries y para producción de series cortas a medianas. Asimismo, es ideal para producir piezas complejas sin necesidad de encarecer las mismas y finalmente con la fabricación aditiva puedes llevar a cabo pedidos de forma simultánea sin programación previa. Tal vez te preguntes, ¿cuándo se complementan? Te explico rápidamente. Cuando una no puede cubrir algunos requisitos, la otra lo hace. En el caso del mecanizado CNC, es imposible fabricar piezas que cuenten con geometrías complejas ya que aumentan el tiempo de máquina. Sin embargo, con fabricación aditiva, la complejidad del diseño no es problema y no aumenta el tiempo de producción. Además, se pueden realizar múltiples pedidos de distintas geometrías en la misma corrida de impresión. Otro punto importante es que para la fabricación aditiva no se necesita un operario con formación específica. En cambio, con mecanizado CNC sí hay tal necesidad, pero además hay escasez de operarios calificados. Finalmente, debido al tipo de proceso de cada uno, los residuos de la fabricación aditiva son evidentemente inferiores a los de mecanizado CNC. Si estás buscando adquirir alguna de estas tecnologías, entra a nuestra página web y contáctanos. Nuestros ingenieros te asesorarán.